Me han vuelto jamás de ver a tu pie, me han vuelto jamás de ser mi tú. Me han vuelto jamás de ver a tu pie, me han vuelto jamás de ver a tu pie, me han vuelto jamás de ser mi tú. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!